Para que no quede esto de cualquier persona llamada En todo momento de la realidad Que el canal va a ir a ver yo A que yo ha afectado Y en tránsito La felicidad Que va a trazar Cuanto para la frontera De ganar Cuanto para tu taller De ganar ¿Me pasa o no me pasa? Señor, le voy a pedir por favor Que estacione al costado Y baje del auto ¿Seguro crees que baje? A ver, hijo, sí Dame Buena suerte A ver, hijo, sí No sé para qué estamos parados acá Si al final nos pasan con malambre caído Del departamento Isla de Libicui Provincia de Entre Ríos ¿Me interesa, doctora? Hola Mire, doctora Yo ya no puedo seguir así Investigando por mi cuenta Me ponen un compromiso ¿Son peligrosos de todo? Mataron a un comisario ¿Dónde me dijo que están? ¿Me dio la nafta o no me dio la nafta? No te levantes las medidas Que fue a tocarme Tené claro que me entrego yo Porque quiero No porque vos me agarrás ¡Sale de la, sal de la! ¿Me interesaste, pibe? ¡Ve! ¡Ve, nere! ¡Ve! A ver, alguna escultura Sí tendría que haber En la ciudad parecida Perdón, yo no conozco Nada de arte Pero eso es bastante Parecido a lo que está En la plaza ¿O no? Ah, eso puede ser No sé dónde estoy No, por favor Es lo único que tengo No puedo seguir así ¿Dónde estamos? ¡Ah! Te amo como nadie te amó Se me está haciendo muy difícil Se me está haciendo muy difícil Lo único que es Es algo que me estoy Se me estáIG Above Todo el mundo No, no, no Todo el mundo Todo el mundo Puede ser Algunos Enけ El ¿Por qué? Ah, yo entiendo todo, ¿sabés? Pero antes de que me meta un tiro, yo te pincho 20 veces. ¿Y lo cierro? No, dejalo abierto que ahora vienen los guachos. ¿Querés un trago? ¡Una banda! ¿Tienes miedo, eh? ¿Qué pasa? ¿Tan poco te gusta vivir? ¿Tan poco vas a dormir? No, no, no. Nunca voy a ser como vos. Porque no existo. Ahí estoy yo, para que siempre sientas miedo y nunca salgas a la calle. ¿Quién se entra en canas? ¿Quién se entra en canas? ¿Sí o no? ¿Vos sos un ladrón profesional? No te creo. Te puedo volar la cabeza en cualquier momento. Bueno, supongamos que te creo. Yo creo que ahí le he terminado de embarrar. Porque abrazando al que tenía al lado le digo, ¡con mi primo! No voy a poder prestar los 600 pesos. ¡Baja turrito! ¡Baja turrito! ¡Baja turrito! Como decía mi mujer, Dios no le impidió a Dios por otro. Tienen tiempos extraordinarios, ¿no? ¿Dónde están los likes? Señores... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!